Llegan baratones, los venden un billetote, es una de las formas en que Necaxa se ha mantenido porque no tiene mucho apoyo del público, pero ha sido autosuficiente en base a comprar muy bien, tiene buenos detectores de talento y vender bastante caro. Bien servicio a Escobosa, buen balón, cabezazo, goooooool de Necaxa, gol a Haití, el gol que cambia el juego, se levanta Aguirre, 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 llega con el testarazo seco, contundente, a un servicio impresionante para poner en el fondo Aguirre, el charrúa con cabezazo seco, determinante, hace el tercero.